Yo te hacía la pregunta si esto puede guardar relación con la descendencia de Cristo. Ahora entramos, y entremos de lleno porque la pregunta es, vamos a ir profundizando y vamos a ir llegando a los secretos más profundos y misteriosos de esta leyenda, Jean-Philippe. Y tienes razón. Uno tiene que decir al menos lo siguiente. Grial viene del latín gradalis. Gradalis significa en el fondo un plato, donde antiguamente se utilizaban las cenas. Por lo tanto, cuando todo lo que hemos visto recientemente habla del grial como un vaso, se basa en esta traducción del latín gradalis, que es efectivamente un vaso, un plato. Pero también, en la bajada media, esto es así. Sangreal se traduce literalmente como sangre real. Y a partir de esta traducción, de que en realidad sangre real es la sangre real, autores como Sam Brown escribió el código da Vinci, autores como Richard Lee y Henry Lincoln escribieron el enigma sagrado, donde te plantean en el fondo, que en realidad el santo grial no era un vaso, sino que era la sangre real de Jesús y María Magdalena. La descendencia de Jesús y María Magdalena. Los hijos de ellos. ¿Eso se vincula con los evangelios apócrifos que revisábamos anteriormente? Efectivamente. Y aquí los trajimos, Jean-Philippe, porque vamos a tomar algunos pasajes. Pero recordemos una cosa. Así como una traducción del latín deriva en un vaso, otra traducción legítima del latín te lleva a que en realidad era la sangre real. La descendencia de Jesús y María Magdalena. Y siempre uno tiene que decir una cosa, Jean-Philippe y amigos, porque esto no está contemplado en las tradiciones católicas ni evangélicas, sino que responden a otras fuentes, como los evangelios gnósticos y los evangelios descubiertos en Nakh Amadi en 1945 y cuya primera traducción datan del 1988. Que en el fondo te está planteando que en realidad el santo grial no es un vaso, sino que es la hija de Jesús que se llamaba Sara y también de un hijo de Jesús y María Magdalena que fueron tomados por José de Arimatea y llevados primero a Gran Bretaña, a Glastonbury, pero que después esta descendencia de Jesús se mezcló con los reyes de Gales, después bajaron a Francia y se mezclaron y crearon la dinastía Merovingia que desaparece en el 700 y que después renace con Godofreo de Bullón que fue el primer líder de la primera cruzada y que después desaparece. Si esto es así, ¿sobre qué bases uno puede hablar? La pregunta es, ¿dónde están las bases para hablar de que Jesús y María Magdalena tenían una relación? En los apócrifos, ¿no? En los apócrifos, en los llamados evangelios gnósticos. Y me permito...